Bueno, la falta de precaución o algunas personas que están alcoholizadas también o que acaban de comer, se meten en el agua y viene la persona que se siente mal porque acaba de comer, está trabajando la digestión y provoca calamos en el estómago y en el cuerpo. Comandante Polítimo, se acerca ya también a estas vacaciones de verano. Así es. Bueno, tenemos playita y bastante solicito. ¿Cuál es el exhorto a la población? Bueno, que si van a nadar, si van a la playa a nadar, que se fijen dónde están los puestos de auxilio, las torres de salvavidas y que ahí permanezcan cerca de ellos para que tengamos un punto de apoyo en determinado momento. Y también hacer caso a las recomendaciones que están en el momento. Hacer caso a las recomendaciones, las banderas, si está en verde, podemos nadar, si tenga amarillo o rojo, bueno, pues ya va de acuerdo a las propias restricciones de las personas. ¡Gracias!